Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que la verdad nunca pensé que estaría hablando en el canal y son los tatuajes. Porque no soy una persona que le gusten mucho los tatuajes, me gusta verlos en otras personas, se ven súper guay, pero en mí misma como que no. Excepto por este tatuaje que traigo aquí ahora mismo. Y no, no es de verdad, la verdad me moriría de dolor si me lo hubiera hecho de verdad. Es un tatuaje de Hena, que sería que Hena en español, que es como, la verdad no estoy muy segura de que sea, pero solo sé que es como un tinte que dura de dos a tres semanas en tu piel, que este apenas lleva una semana y media y ya se está yendo. El chico me ha dicho que se puede quitar con alcohol, entonces tampoco es algo permanente, pero sí se ve padre. Ahora, al principio estaba súper emocionada porque siempre he querido hacerme unos tatuajes que ahorita les voy a mostrar, pero la verdad nunca me lo he planteado del todo, porque yo sé que me va a dar mucho miedo y es algo permanente. Si no me termina gustando, digo, uy, ahora lo tengo aquí. Que sí que hay láser para removerse los tatuajes, pero para mi persona no me gusta. En mí, yo, yo, Yareli, los demás, que hagan lo que quieran, es su vida. Pero bueno, les voy a decir que el momento que me hicieron este tatuaje estaba súper emocionada, pero conforme fue pasando el tiempo, se me hace raro verlo aquí. Una, porque no se ve como que si se lo hicieron con Sharpie o algo porque se está ya deshaciendo. Dos, porque está un poco chuequito, si se fijan, está así en vez de estar así y más arribita. Y también porque los bordes se fueron deshaciendo, no quedaron parejitos. Entonces, por eso como que ya no me gustó tanto. La segunda razón, o tercera, ya no sé ni cuál voy, ya no sé ni qué números estoy diciendo. La tercera razón por la que no me gustó del todo es porque no, mi piel no tiene una continuación. Y a mí en lo personal, no sé, me gusta eso de que, de que mi brazo continúa así a mis manos, sin que haya algo aquí en medio. Y no sé, a lo mejor es falta de costumbre o lo que sea. Sí se me hizo que se veía súper guay, especialmente para fotos se ve súper. Pero, precisamente por eso, gracias a esto me doy cuenta que en realidad no quiero un tatuaje de verdad. Pero, sí que pienso hacerme más de Ena. No sé, no tiene sentido porque este como que me gustó, pero a la vez no. Pero no sé, sería divertido. Así es que ahora vamos a empezar con los tatuajes que siempre he querido, pero no me pongo. Y creo que no me pondré. Este primer tatuaje tiene un gran significado para mí porque, como les compartí en el video de mi salud mental, siempre sentí como que yo no era suficiente. Entonces, este tatuaje es mi recordatorio diario. Sería mi recordatorio diario, porque no lo tengo. Si se fijan, no lo tengo. De que sí soy suficiente, que sí soy buena persona, que sí me merezco toda la felicidad que me rodea. Entonces, creo que sería algo que me podría ayudar, o sea, a llegar a ese punto en mi salud mental. Pero, no sé, me gustaría hacerlo permanente. ¿En dónde me lo pondría? Pues yo creo que también me lo pondría así aquí por la clavícula, porque así cuando te ves al espejo, pues, ahí está. No sería tan fácil esconderlo, al menos que siempre traigas ropa así como que cerrada, donde no se te vea. Pero, profesionalmente, pues sí, mientras traigas esa ropa, pues está bien. Y ya para tu día a día, pues ahí puede estar. Pero, bueno, no sé para qué digo que no me lo voy a hacer, porque obviamente no me lo voy a hacer. Y este es el título del video. Este segundo tatuaje también tiene mucho significado para mí, porque está enlazado con mis sentimientos sobre mí misma. Hubo muchos años en el que me odiaba a mí misma por cómo era, por cómo me veía, por, no sé, por todo. Y a pesar de que no creo que me ame a mí misma al 100%, yo sé que ya no me odio. Y eso para mí es un avance. Pero este tatuaje creo que sería un bonito recordatorio de amarte a ti misma, de que soy guapa, de que soy inteligente. Suena súper raro decir eso, porque no lo creo full de mí. Pero, bueno, tendría algún talento, cosas así. O sea, como que ver ese tatuaje e irte amando a ti misma poco a poco. ¿En dónde me lo pondría? A lo mejor me lo podría poner aquí en la muñeca, porque te pones un reloj y ya no se ve bien. O si no, a lo mejor también en el pie. No sé. Obviamente estos son lugares hipotéticos. Hypothetical places. Porque mi español es horrible. Los siguientes tatuajes que les voy a mostrar los quiero juntos. Pero nunca he encontrado ninguna imagen de ellos juntos. El primer tatuaje es la palabra lumos. La palabra lumos viene de los libros de Harry Potter, que ha escrito J.K. Rowling. O Rowling, no sé cómo se pronuncia su apellido. Pero significa luz. Entonces, esta parte del tatuaje para mí significaría luz. O sea, buenas vibras o energías positivas que yo misma me estoy atrayendo hacia mí. Dentro de toda la oscuridad. O sea, que en los momentos que estoy súper triste, ver ese tatuaje y saber que hay luz en mí. Qué cosas buenas van a venir a pesar de que sea un momento difícil. Ahora, el punto y coma, que bueno, que es corazón y coma o semicolon, como se dice en inglés. Es, ese significa, uf, y este es bastante fuerte. Ese significa mucho para la gente que estaba a punto de suicidarse, pero no lo ha hecho. Como yo lo he mencionado en mi video de salud mental, nunca he intentado emocionarme. Nunca he intentado suicidarme. No, nunca, nunca he intentado, no he buscado maneras de hacerlo. Pero sí, he tenido pensamientos suicidas. Entonces, aparte de que uno, eso da miedo. Que odiarte tanto, llegar a ese punto, se siente horrible. Entonces, el hecho de que yo no haya decidido seguir con esa idea tan fea que se me ha metido. Bueno, no la tengo ahorita, que se me metió en esa entonces en la cabeza. Está todo como que escrito en ese tatuaje pequeñito. Entonces, sería lumos y el punto y coma al final. Así como que, gracias a esa luz, yo he decidido continuar. ¿Dónde me lo haría? También aquí en la muñeca para verlo. Me gustaría también hacerlo en el área de mi pierna donde tengo las cicatrices. De cuando yo me automutilaba. Y como que dentro de lo malo, lo bueno. No sé. De nuevo, si acaso me lo haría de Ena, pero de un tatuaje de verdad, no creo. El siguiente tatuaje que me haría es, obviamente, este de nuevo. No sé por qué, como que yo misma me estoy contradiciendo en este video. Porque digo, si me lo haría, no me lo haría. Me gustó, pero lo dié. Y pues, la verdad es que es muy mono. Bueno, sí es monísimo, pero no sé. Me gusta, no me gusta. Yo creo, es porque no estoy acostumbrada. A ver qué. Pero bueno, me haría este de nuevo. Solamente que quisiera que la Y fuera así como un rayito para que fuera más de Harry Potter. Por si no sabían, esto es de Harry Potter. Always es una respuesta que dio Snape cuando Dumbledore le preguntó que si todavía estaba enamorado de Lily. O sea, después de todo lo que había pasado, que se había, o sea, que la habían matado, que él ha estado cuidando a su hijo. O sea, todo eso, y él dijo que sí, que siempre va a estar enamorado de ella. En lo personal, hubo una persona que quise un montón, un montón, como no tienen ni idea, que me dijo esto en una ocasión. Y creo que es como que un bonito homenaje a ese momento. Esa persona nunca ha visto Harry Potter, pero creo que sería como que, no sé, un bonito recordatorio de lo bonito que tuvimos. No sé. Yo como que a veces soy como que muy romántica. Guácala, me doy asco. Este otro tatuaje también me da mucha emoción. Es como un sueño frustrado. Porque, no sé, mi idea es hacerlo así como que en negro y luego ir coloreando. O sea, no con colores, colores, pero con tinta de tatuaje, los países que voy visitando. Porque yo tengo ese gustazo por viajar y esa pasión por viajar y conocer nuevas culturas, nuevos lugares, nuevas comidas. Entonces, no sé, creo que sería algo súper chulo para tener. Pero obviamente creo que es como que muy pequeño para la muñeca. Entonces, si acaso me lo haría, sería aquí más o menos en esta área para que estuviera un poquito más grande. O también me gustaría tenerlo en el homóplato. Pero, no sé, nada más me imagino el dolor y digo que no. Uy, nada más de pensar en las agujas me da cosita. Hasta me engarroño ahí. No sé. Anyways, como iba diciendo, se me haría súper guay ponerme este. Pero también para hacerlo, o sea, obviamente real no me lo haría. Pero de ena creo que sería como que súper pesado tener que estar manteniéndolo y hacer las rayitas. O poner a alguien que me lo hiciera cada dos semanas. Ay, no, 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 no. Pero bueno, hasta ahora estos son todos los tatuajes que ya tengo tiempo queriendo. Pero que nunca me los voy a hacer. O bueno, a lo mejor de ena, así como este. Pero espero que se hayan entretenido conmigo. Y si acaso llego a encontrar otros tatuajes que me llamen la atención, que molen un poco. Pues los agrego a mi lista y hago una segunda parte de este video. Pero bueno, no se les olvide suscribirse al canal. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.